Estamos con más información inmediatamente, nos trasladamos hasta la calle Max Paredes con la periodista Bania Luján, porque bueno, hay personas ya, Bania, que están haciendo, bueno, filas para comprar también su CUA en este último viernes de agosto. Adelante, te escuchamos. Gracias, así es. Ya este octavo mes del año está por concluir. Tenemos este jueves y mañana, obviamente, ya el último viernes y también para el día sábado. Este es un lugar bastante tradicional donde la gente puede comprar las diferentes mesas de ofrenda a la Pachamama. Y como ustedes pueden observar también, debido a la cantidad de gente, hay quienes en este momento ya se hace una preparación de una mesita y le puede costar desde 30 bolivianos, hay de 50 bolivianos, hay otras de 70, va a encontrar incluso hasta en 100 y otras mucho, mucho más grandes. Y para quienes quieren un armado especial de la mesita, se tiene precisamente que acercar acá hasta el puesto. Y se le pide precisamente a la persona, en este caso a doña María Luisa, que es la que puede llevar adelante el armado de la mesa. Uno le pide todo lo que va a requerir, todo el agradecimiento que se está realizando, dónde, para qué, qué tipo de emprendimiento es, si se trata de un negocio, pero también si se trata de una casa, ¿cuál es requisito? Lo que tenemos que hacer es todos traernos acá nuestra cajita, porque además es la forma más segura de poder llevar precisamente todos los implementos o lo que se requiere para el mes de la Pachamama. Señora, ¿cómo está? Buen día, mil disculpas, por favor. Y a los últimos días de este mes de agosto. Sí, señorita, buenos días. Sí, los últimos días ya llevando para la casa, salud, dinero, familia, otros para agradecer y pedir. ¿Qué es lo que se necesita para poder darles tu ofrenda a la Pachamama? A mí eso se necesita, primero la furacoa, la mesita que es, que también viene el contenido de los dulces, la figura, los sullitos. Otros llevan con suyo de llama, otros con suyo de chancho. ¿Con mucha fe? Con mucha fe, más que toda la fe hace mucho, señorita, porque si uno no tiene fe, por más que se lleve una mesa, por decir, ¿no?, de 500, si no tiene fe, no hay efecto. Hay otros que llevan la mesita, hasta de 30 bolivianos, lo llevan con mucha fe, piden una casita y se les da. Gracias, le agradecemos precisamente a señora María Olisa, ya lo saben, este es un lugar muy, muy tradicional, donde va a encontrar precisamente este armado de la mesita. Usted le dice, queremos para estudio, queremos para la prosperidad en la casa, para la familia, aquí va a poder encontrar todos los elementos, porque son estos dulces que obviamente también tienen ese significado. Y obviamente todo lo que también acompaña, tenemos el alcohol para poder hacer la chaya, tenemos el incienso, el vino para la Pachamama, en lo que son ya estos últimos días del mes de agosto, el mes de la madre tierra. Muy bien, queremos agradecerte, Vania Luján, por todos los detalles, como vemos en imágenes, ya varias personas se dan cita a la Max Paredes para hacer su mesita con mucha fe, también ya en este último viernes de agosto, mes de la Pachamama, como agradecimiento y también como para hacer sus peticiones. Muchas gracias, nosotros continuamos con más información. Gracias.